Hola a todos, aquí Rangún en el siguiente capítulo de Let's Play Zelda The Wind Waker Y en este capítulo intentaremos buscar a mi hermanita, la que llama mucho la atención Si es que llama la atención, no se puede evitar Así que hablemos con este fornido y rudo marinero Rangún, quítate del medio, aquí me estorbas Le he dicho a Nico que se ocupe de ti, ve abajo y pregúntale que tienes que hacer Vale, eres tú Nico ¡Dije abajo! No te quedes ahí parado, ¿cómo no está acá que me distraes, pichón? No me llames pichón Ve abajo con Nico y quédate allí Vale, pues supongo que tendré que ir abajo después de hablar con este interesante personaje ¡Qué suerte que ha tenido Nico! La vida a bordo es dura para el marinero de menor rango, es el que tiene que tomarlo Ahora que Nico tiene un subordinado, debe verlo todo de color de rosa Sea como sea, es mejor que le hagas caso Entiendo, no me ha gustado, ¿a qué te refieres con tomarlo? No me gusta que suena eso ¡Eres rango, ¿verdad? Mira quién habla, el del pecholobo enseñando ombligo ¿Eres tú Nico? He venido arriba porque me han dicho que Nico estaba abajo Así que tú, molestas Quédate abajo Ojo, qué mal genio Bueno, pues, pues me voy ¡Wiii! ¡Ay, mi tobillo otra vez! Vale Hola, ¿eres tú Nico? ¡Ay, eres muy majo! Pero no puedo follarte ¡No, no, no! Mi libertad condicional depende de ello Este es el camarote de la capitana Tetra, encanto Ni nosotros podemos entrar, menos un extraño ¿Por qué no pone una puerta? Pues, pues ahora que no se lo digas perderé mi trabajo Hola, cadete Yo soy tu superior inmediato Nico Haz lo que te digo y nos llevaremos bien Para empezar, deberás superar la prueba del nuevo pirata ¡Prepárate a sufrir! ¡Au! Mira lo que hago Grábatelo bien en la cabeza, ¿vale? Y mira ¡No puedes golpear lo que no puedes ver! Perdón Primero hay que... Primero hay que acionar ese interruptor Acércate y muevele para pisarlo Muy bien Claro, la calavera la llevan en el gom y en el cinturón Y en todas partes menos en la vela Cuando se suban las plataformas, saltas en la primera ¡Ah, mi tobillo! ¡Otra vez! Y ahora hay que seguir saltando Pero la próxima está muy lejos En ese caso, haz esto Con el salto que has pegado yo creo que llegabas, ¿eh? Puedes colgarte donde una cuerda saltando hacia ella Utilízale para balancearte y A, soltarte Vale ¡Ah! Por eso decía A, soltarte Porque me cago de miedo ¿Qué tal? ¿Lo has entendido? Tienes que llegar hasta la sala que está al otro lado Después de un tiempo Las plataformas vuelven a bajar Tendrás que darte prisa o perderás ¡Uy! No he usado mis propias normas Calculo que para lograrlo Tardarás al menos un año ¿Pero cuánto vamos a tardar en ir a buscar a mi hermana? Si lo desates me quitaré el pañuelo Tiene un escroto Vale Es como el Toad Es como el Toad de Paper Mario Pues adelante ¿Sabéis qué? Voy a pasar de todo Y voy a lanzarme directamente desde aquí No hay motivo para no hacerlo Estuve a punto de decir Si que había un motivo para no hacerlo ¿Ya lo has logrado? Bueno, no has tomado la última Así que no cuenta Por cierto ¿Cómo llegaste tú a la última plataforma? Si la forma de llegar era con la cuerda Como tu superior Me siento orgulloso Coño ya ¿Está bien que se lo dé sin permiso? Creo que sí Toma Esta es mi virginidad El tesoro que hay aquí dentro es tuyo Es un premio de tu superior, Nico Llévatelo pronto Desde que vengan los demás Bien Las dulces mieles de la corrupción Na 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 Dildodragón ¡Rongoso de Jack! ¡Hemos divisado la isla del diablo! Venga Al lío Gracias, Nico Nunca te olvidaré tras tu muerte ¿Qué? Vaya, con todo lo que aún tengo que enseñarte Bueno A la próxima me bajaré los pantalones Cuando termines lo tuyo Vuelve y seguimos Vale Creo que ya me estoy empezando a adaptar a los controles ¿Por qué lo he dicho? Si soy gafe ¿Por qué lo he dicho? Ahora ¿Veis? Me he atascado en un puto botón ¿Para qué he dicho que yo me estoy adaptando? ¡Au! ¡Me he dado con la frente contra las escaleras! Rangu, maldita sea Aprende a callarte Venga Por otra parte Quiero ver qué hay dentro de esto ¡Esto es! No Me han jugado Quería ver lo que había dentro de ese cuarto Pero Supongo que ese hombre era demasiado duro para mí En más de un sentido ¿Y? ¡Oh my god! ¡Giant rock! Vale En referencia Perdón Pronto estaré ahí Espérame Vale ¿Qué hacías con Nico? Nada Todavía es virgen Te lo juro No estaríais Follando ¿Verdad? Haciendo bondage No importa Mira, mira Tiene que dar unos huevos de la hostia Me voy a hacer una tortilla que lo flipas Ahí arriba En esa ventana Ajá ¿Ves esas gaviotas? ¡Seguro que están buscando el olor a pescado! Está demasiado vigilado Nos descubrirán antes de que pudiéramos desembarcar ¿Qué podemos hacer? Tiene que ser un plan seguro Fiable Y sin ningún peligro Espera, ¿qué? Me siento como el té En las rutas hacia el nuevo mundo Vale Me encanta la... ¡Bua! 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 ¡Me encanta la reacción! Es que el link de este juego Es el más putamente expresivo de toda la saga ¡No pongas esa cara! ¡Es la única manera! ¡Pero me teníais que atar, hijos de puta! ¡Si no te escapabas! Te lo hemos dicho mil veces ¡No te preocupes! ¿Todos listos? No podemos fallar, osiga No podemos fallar Así que apuntad bien alto ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! La resignación de link ¡Bua! Es que me encantan los ruidos que hace ¡Adiós! ¡Joder! Creo que de esta palma Pero un arco demasiado amplio podría ser... Contraproducente Vale, ¿cómo coño ha ocurrido eso? Así putamente gafe Espero que no se rompa ¡Caer en agua desde tan alto duele como el cemento! Vale Ya estoy No pasa nada Determinación de nuevo Parece que tendremos que mejorar nuestra puntería Para el próximo chaval que venga aquí Porque doy por hecho que tú ya vas a morir Te he sorprendido, ¿eh? Guarda esto entre tus nalgas mientras no te dabas cuenta Te la he puesto entre tus nalgas y que te dieras cuenta No es una piedra cualquiera Vibra Mientras la lleves sabrás en todo momento Sabré en todo momento dónde estás y qué haces Exacto, ahora eres mi perra Como ves, también te puedo hablar Así que cuando veas la señal Pulsa el botón La piedra está en la pantalla de colección Cuidado con perderla, ¿eh? La quiero de vuelta cuando haya salvado a tu hermana De acuerdo, vamos al grano El patio está vigilado por temibles reflectores Créeme cuando te digo que lanzarse al holoco no es buena idea Vale Gracias por la información Pensé que me dirías alguna cosa más Bueno Tengo un plan Ah, vale Iba a matarlos a todos a barrilazos como intenté antes Pero esto es mucho mejor Sí, ¿dónde va a parar? Estoy bastante oculto No veo nada Pero confío en que no haya nada aquí delante No, no hay link, por favor La Oh, no, 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 no Odio este sitio Odio este sitio Odio mucho este sitio El puto cerdo láser No Vale Tengo muchos traumas con este juego Pero me encanta Rango Estaba viendo tu culo Era horrible Así se lanza, vale Me preguntaba qué haría la B Muérete Coño Ya Espera, ¿puedo hacer esto? Sí No me acordaba de que con estas armas se podía Vale He perdido un corazón más del que tenía motivos para perder Esto ha sido posiblemente lo más triste que habéis visto en vuestra vida Así que olvidadlo He quedado solo con lo de Demasiado rápido para golpear Vale Vamos a desactivar esto Técnicamente ya está desactivado, ¿no? Pero Ah, espera Se desactivaba solo ¿O qué? Me suena que cuando los matabas se le iba la luz Supongo que simplemente se va para arriba cuando llegas Tiene más sentido que lo otro Vale Pues, 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 pues Aquí hay como un caminito ¿Me lleva algo? Me suena que hay Que hay algo que se puede hacer desde ahí arriba Pero no recuerdo bien el qué No sé si era que puedo crearme un atajo para Un atajo para más adelante O si puedo llegar a un sitio Pero me suena que era importante hacer esto para algo Ahí tengo eso Podría saltar sin demasiada dificultad Pero creo que aún no he terminado de explorar todo Ojalá debería... Vale Creo que voy a... Creo que voy a mirar lo que había aquí antes de seguir Porque a lo mejor había algo importante Y me... Y me lo dejo, ¿sabéis? Y después saltaré a ese sitio A ver qué pasa Muy bien ¡Wow! Vale Creo que este es el camino, ¿eh? Creo que este es el camino ¡Vamos ya! Dale Es posible que siempre me pierda aquí Porque siempre salto al llegar a esa parte Es muy posible Que siempre salte al llegar a esa parte Porque soy un poco... Soy un poco desesperadete yo para llegar a los sitios ¡Has obtenido el mapa! ¡Genial! Vale Aquí me... O sea, yo lo puedo ver Vosotros no Y... Supongo que la X es el sitio al que tengo que llegar La verdad es que no tengo ni idea No tengo ni idea Yo por ahora voy a venir para aquí A ver qué hay ¡Oh! Esta es la cárcel Vale, 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 vale ¡Perfecto! ¡De acuerdo! Voy a ir entonces al otro lado Como... Como decíamos O... Aquí no había... La verdad es que no La verdad es que ahora estoy un poco liado, ¿eh? Podría ser esta puerta de aquí En principio esto es como un anillo Es como un gran círculo Si viniese por aquí o por el otro lado Fuese por el que fuese Debería llegar al final a... A mi objetivo Así que... Confiemos en el corazón de las cartas ¡Venga! ¡Vamos allá! Ya os digo Este es un inicio un poco desafortunado para este juego Pero después toma impulso súper rápido Así que no os preocupéis Bien, este sitio Durante un momento pensé que el fuego me iba a atacar No preguntéis ¿O no? Vale Menos mal que Link tiene poderes psicokinéticos Que atraen a la... Que atraen magnéticamente la cuerda Hacia él Venga Seguimos por aquí Qué suerte que no haya ninguna zona de estas de... De cerdos por ahora, ¿verdad? Seguro que ahora que lo he dicho me voy a topar con una Genial Ya os digo Nunca me aprenderé esta mazmorra Me estoy sorprendiendo con cada habitación en la que entramos En plan de... ¿Qué puede haber aquí? No tengo ni idea Vale Seguimos hacia adelante Y... En la siguiente habitación Creo que ya deberíamos ver O el sitio O la entrada al sitio Que me sale con una X en el mapa Espero que la X en el mapa sea mi objetivo Vale Vale, vale, vale Ahí estamos, ahí estamos De hecho, antes llegamos a una habitación Que pensé que era esta Date prisa No No No, Link Vale Venga Espero que no me pillen ahora Sería... Sería una pena Perfecto Ratas Vale, las ratas Te pueden... Eh... Descubrir ante los... Ante los malos ¿Vale? Pueden llegar... ¿Me ves a distancia? Pff Uh, putas ratas Es que sí Sin coñas Las ratas son lo peor del mundo Te pueden... Te pueden descubrir ¿Vale? Ya este huele Igual en este ya no hay Solo en el original No lo sé Pero las ratas te pueden oler Y mientras estás ahí Eh... Con los tipos estos buscándote Te descubren Te dan un ataque Y te sacan del sitio Creo que... No me acuerdo Pasó hace mucho tiempo Pero pues el tiempo que fuese No el suficiente Como para que lo olvide Sigo con el trauma A día de hoy Vale Vamos a ponernos esto Porque no quiero tener que ir a la cárcel A estas alturas Ah, si te pillan Te envían al... Al... Al calabozo este Que vimos antes ¿Sabéis? Y sales de allí por un agujero No es complicado Es solo que pierdes tiempo Y pues sinceramente No me apetece perder ese tiempo ¿Qué queréis que os diga? De hecho No descartaría que haya un vídeo Ya en Youtube De mí Haciendo esto Porque sé que hace años Intenté subir Wind Waker El primer vídeo Me lo pillaron Por la canción del inicio Lo resubí Sin la canción del inicio Pero me parece Que había avanzado más Y que además Fueron vídeos largos Creo que hice como Dos o tres vídeos ¿Vale? Entonces hay una Una parte decente De esta... De este inicio No este exactamente Porque esta es la versión HD Pero hay una parte decente Del inicio de Wind Waker Que en realidad Ya hice en Youtube Es solo que uno de los vídeos Me parece que lo tuve que Quitar totalmente Y el otro lo tuve que Censurar Pero bueno Ya que empezamos de nuevo Desde el principio Con este Creo que lo mejor es Subir desde el principio Con este Vale 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 Ah mira que bien Puedo ver si hay diamantes No sé si me puede pillar A esta distancia Así que Creo que no Pero prefiero tener... Vale A esta distancia ni de coña Pues me parece que era el último Así que vamos ya Espero recordar bien Muy bien Venga Vale Estas partes Me parece que de hecho Te las puedes llegar a pasar Sin... Ah Link Me parece que de hecho Te las puedes llegar a pasar Sin... Me encanta la cara de sospecha Que pone Chan 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 Vale Me parece que te las puedes llegar a pasar Sin quitar todos los... Todos los focos Que es como que... Ahí te caben los pies enteros Es como que Si pillas bien el patrón Algunos te los puedes pasar Solo quitando uno o dos focos Pero yo los voy a quitar todos Cuando sea el momento Porque... Fíjate tú Uh Estaba pensando ahora Que yo creo que solo he quitado un foco ¿Eh? No sé por qué Yo solo he quitado un foco No sé por... Que no me están pillando ahora Igual me pillan, ¿eh? Igual me pillan Espero que no Me... Cuando me pillaban los focos aquí ¿Me enviaban a la cárcel O me tiraban bombas? Vale Ya os digo No me acuerdo Ah, creo que... Vale, vale Creo que cuando tenga la espada Es cuando... Cuando pueden pasar cosas Vale Pues ahora ahí estamos Menos mal que el Bokobling o Molbling O lo que sea este Esto tampoco Si, bailo mientras Casi me entra por el culo eso Bailo mientras el bicho viene a por mí Vale ¿Recordáis el... 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 El patético El patético combate Que tuvimos hace un momento Contra el otro tío Pues esto es para compensarlo un poquito Espera Vamos a ver si lo podemos dar a A Que es una forma muy guay de matarlos Vale Hijo de... Apareció prevé... Vale Nah Ya está Quedo humillado para el resto de mi vida Quería... Quería quedar bien y no pude Es de... El tema de darle A Y haces el movimiento por el suelo Y es súper guay ¿Sabéis? Pero... Salió justo cuando el tío me iba a atacar Así que... No me dio tiempo Venga Creo que hay invencibilidad Mientras lo estás haciendo Pero no estoy del todo seguro Porque a veces te enfrentas a varios enemigos Y si te dan un golpe mientras lo haces Creo que te pueden dar un golpe Mientras lo haces Y te detienen, ¿eh? No veo muy bien Pero algo me llama poderosamente la atención ¿Por qué huele tanto a pescado? ¡Ey! ¡Mi hermana! Sí, no la veo Pero huele totalmente a pescado Tiene que ser ella Hmm... ¿Por qué me está vibrando el mando? ¡Oh! Vale, rápido Tengo tiempo a correr hasta la jaula Abrirla y escapar Tan solo tengo que dar unos cuantos pasos Usar mi espada para cortar la cerradura Y si dejo de quedarme quieto ante el pájaro ¡Oh, mierda! Debería haber pensado menos y actuado más ¡Ayúdame, Abril! ¡Sálvame! ¡Maldita sea, hermanito! ¡Ja, pero cómo llamas la atención! ¡Debe ser de familia! Vale Pájaro Hagámonos amigos Yo te enseñaré el lenguaje humano Y tú me enseñarás a mí a poner huevos Es un colibrí después de todo O sea, creo que este es un pájaro De los que vemos otros en el futuro Pero en plan Crecido por poder maligno O simplemente crecido ¡Vaya! ¡Qué fornido marinero! Me ha gustado él Algo me dice que no le gusta mi ropa De acuerdo No ha ido bien en la misión de rescate Pero recargo partida Y lo volvemos a intentar Perdón, perdón Tengo que llevar un tiempo ya aquí Bien, alguien me está rescatando Espero que un fornido marinero Ajá ¡Rangu! ¡Despierta, Rangu! ¡Vamos! ¡Gaviota, eres tú! He soñado He soñado con dinero Otra vez Empiezo a pensar que soy muy capitalista ¿Quién me ha salvado? Has despertado al fin ¡Aaah! Vale Aquí estoy ¿Acaso no me ves? ¡Ah, mierda! Me he clavado esa cosa en la nuca ¡Ja, ja, ja! Te has sorprendido No me extraña Por basto que sea el mundo En ningún otro sitio Has de encontrar A un barco que habla ¡Te apuesto que sí! Soy el único que hay Puedes llamarme Mascarón Rojo Tranquilo No soy tu enemigo Si lo fuera Ya te habría devorado Bien pensado Rangu Vi todo lo ocurrido En la isla del diablo ¿Y por qué no me ayudaste? Soy un barco Extrañamente convincente ¿Sabes qué? Tu voz me gusta tanto Que no he podido evitar Sentarme aquí a escucharte Vi todo lo ocurrido En la isla del diablo Cuando fuiste a rescatar A tu hermana Me llamó poderosamente La atención ¿Verdad? No sé cuánto deseaba salvarla Y reconozco tu arrojo Te enfrentaste a terribles peligros Sin mostrar temor ¡Pero eres un insensato! Habrás visto al individuo sombrío Que controlaba esa enorme ave ¿Era el Molblín Verde? Porque lo maté No, no era el Molblín Verde Era el Fornido Marinero ¡El que me llevó hasta allí! No, es... Su nombre es Ganondorf Pensaba que era Tetra Tomó el poder de los dioses Y planeaba hundir al mundo En las tinieblas Cuando fue sepultado Por ese mismo poder divino Aquí ves fuego Pero hubo mucha más agua El emperador del infierno Del que hablan las antiguas leyendas No es otro Que el mismo Ganondorf No sé por qué Se habrá roto el sello Que los dioses le habían impuesto Pero ahora que el villano Ha resucitado El mundo está nuevamente Bajo amenaza De su poder maligno Dime Rangu ¿Aún estás decidido A rescatar a tu hermana? Sí, la quiero igual ¿Sabes? ¿Estás dispuesta a todo? Sí Pero por su debido precio Bien Si es así te guiaré Te ayudaré a saber Qué debes hacer Y a dónde debes ir Ningún hombre solo Sería capaz de vencer a Ganondorf Y mucho menos un niño como tú Aunque Por otra parte Si hay un poder capaz de derrotarlo Seré el que adquieras Tras recorrer un largo y duro Camino ¿Entiendes? Sí Quisiera que partiésemos de inmediato Pero no es posible Me avergüenza decirlo Pero este humilde barco No tiene vela ¡Ja, ja, ja! ¡Poco hombre! Vale Sin vela no se puede navegar ¿Cómo? ¿Cómo me has traído hasta aquí? Eh, no te creas Te lanzó muy lejos, eh Estabas prácticamente al lado Estamos en una isla lejana Al este de la isla del diablo Aquí hay un pueblo Donde se comercia con Con vidas humanas Con todo tipo de mercancías ¿Has oído hablar de la trata de blancas? Seguramente habrá una vela en alguna parte Pues agachate y conocela Perdona ¿Podrías conseguirme una vela? Venga Ay, ahora que he estado mucho rato en barco Están en tierras como raro Si necesitas algo de más de la vela Este es un buen momento para conseguirlo Y ten esas orejas bien abiertas Siempre corren rumores Que bien podrían serte de utilidad en el futuro Nunca se sabe Pero no hay tiempo para holgazanear Cuando hayas terminado Vuelve aquí de inmediato Venga Prometo que no haré nada Que no sea intrínsecamente necesario Vamos allá De acuín, cerdo Isla Taura Hostia Yo con ese niño no me meto Tiene cara de violador psicópata Oh, sí ¿Viste lo que hizo el niño violador psicópata? Vale Vamos a ver al cerdo Tengo curiosidad Un cerdo Espera ¿Y si evito que llegue Si evito que llegue al suelo? Y empieza El cerdo Hostia, que se está diciendo No me acordaba de que ocurría eso Vale, hola niños ¿Queréis jugar? Tenemos tiempo ¿Qué quieres? Tenemos mucho que hacer ¿Sabes? Hostia, esta es la aldeana De Animal Crossing No seas maleducado Entiendo que quieres hablarnos porque somos guapas Pero No es el caso No, no, no es el caso Lamento deciros que no es el caso ¿Qué quieres? ¿Por qué nos miras así? Nosotros somos muy buenos ¿Sabes? Hostia, el hecho de que haya dicho que sois guapas Y seáis así Y que tú hayas dicho que sois buenas Ahora me hace pensar que en realidad sois terribles personas ¿Por qué está mirando usted con tanto interés a las niñas? He decidido ponerme a criar cerdos ¿Sabes? Ya tengo tres Y no unos cerdos cualquiera Tienen pintas negras Y se echan pedos cuando los coges Hostia, hostia, hostia ¡Oh no! ¡Que me persigue! ¡Policía! Por favor, buen muchacho Escucha a este pobre diablo ¡Te lo ruego! No quiero Dígame Ay, 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 ay Los villanos de la isla del demonio Han raptado a mi querida hijita Dolores Dolores me va a dar usted a mí Me da la sensación No sé qué traman Pero se llevan solo a las niñas pequeñas ¿Sabes qué? Tengo la sensación de que hay cierto youtuber Que haría un montón de chistes con esto Pero no sé cuáles es Así que ¡Ja! Niñas pequeñas, eh Lo que quieren es Vale Locos Raptando a mi hija No sacarán ni una rupia No creo que no es lo que les interesa Persona demasiado inocente para este mundo Te lo ruego, muchachos Salva a mi hija Por lo que más quieras Deje de masturbarse y lo haré Quiero que les des una buena lección A los villanos de la isla del diablo Deje de follarse al aire y lo haré Bueno, ahora tengo que hacerlo No le quería dar la espalda La isla Taur es pequeña Pero muy animada Porque llega gente de todas partes del mundo Puedes pasártelo bien siempre recorriéndola ¿Recorriendo la isla? Bueno, sí, también ¿Por qué no? Perdón Por ejemplo, apuesto que soy el único que sabe Que se puede entrar a la tienda de bombas por detrás Si tienes un poco de habilidad Se puede entrar a cualquier sitio por detrás Me guiña el ojo Ay, no es por presumir Pero de joven fui mi Staura Porque te pusieron mucho los cuernos Quizás todavía podía ganar Si me presentara Joder con su marido Déjelo ya ¿Buscas una vela? A mí no me preguntes ¿Acaso tengo pinta de navegante? Tienes pinta un poco de emo Y de querer verle el culo a un cerdo ¿Has visto cómo se maquilla? Ni que se pintara con una brocha gorda Hijas de puta No puedo creer que una mujer así Está enseñando en la escuela Se remorea que tiene un armario Lleno de accesorios caros Y dildos de dragón ¿Qué estás escuchando? Niño, no sé quién eres Pero está mal escuchar a escondidas Lo que hablan los mayores Escucha sin estar escondidas Sí, sí Estamos hablando de cosas importantes Ay, sí, importan térrimas ¿Y cosas de adultos? ¿Eres muy pequeño para entenderlas? No, sí Yo he visto un dildo de dragón también en mi pueblo Vale No sé cuánto está, caballero Vengo de tierras gélitas Donde nunca cae César la ventisca Llegué a la isla Taur Atravesando mares malditos ¿Por qué no se quita el abrigo? Ahora que está en un sitio tropical ¿Abrigo? Oh Una gran tormenta me alcanzó en el mar Y mira, dejó mi barco, chañicos Cuando desperté Vi que la marea no se había arrastrado Hasta la costa a un tipo y a mí Gracias a un barco parlante me salvé Me dijo que viniese a buscar una vela Creo que toda la gente comparte la misma historia Al final es una isla Tengo un experimento social de buscar velas Vaya, vaya Esta entrada es para el personal Por el otro lado, por favor Y se pone a cuatro Me soñé el culo A la isla Taur Llega gente de todo el mundo Con la intención de hacer negocios El dinero es importante Pero no crees que son más importante La paz espiritual Compra mis libros Paz espiritual para tontos Y lo sabrás La vida es larga Pero más larga es mi polla Hacer cosas aparentemente inútiles Con la polla Puede ser divertido Incluso enriquecernos espiritualmente Entiendo Voy a probar ¿Era verdad? Perdón Vamos a ver que hay aquí Creo que hay un bar o algo Vale Mola que me dejen entrar Aunque sea un niño Bueno, ahora soy un hombre Ya tengo edad Le quité la virginidad a Nico y todo Vaya, si eres apenas un niño Puedes quedarte Pero pórtate bien, ¿eh? Vale, me portaré bien No haré nada que se pueda considerar Mal comportamiento Se lo juro Perdón ¿Por qué soy tan mala persona? Se rumorea que los monstruos de la isla del diablo Tienen unas tetas así Así, mira Están raptando niñas de orejas puntiagudas Pero niñas que tienen unas tetas así Mira Se han llevado a dos niñas de aquí De la isla, taura Felicitas y dolores Pobres criaturas Tenían unas tetas Perdón, perdón, perdón Hostia Hostia, no Mira por mí Ayuda, ayuda Vale Intento dos ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya no es tan chulo? ¿Ya no es tan chulo? No puedes golpear lo que no puedes ver No puedes golpear lo que no puedes ver Demasiado veloz para... Oh no, no Me está dando la vuelta Me está dando la vuelta Demasiado veloz para ti Esperaba olvidarme de esa mierda Para no volver a hacerla Pero es posible que ahora no pueda parar No me siento No me siento seguro Me iré de aquí No, no, no Ayúdame Fuerzas del orden No Me dan patadas en las costillas Vale Voy a decírselo a vuestra profesora Señora profesora Y está con el título Dragonite Ay, qué asco de sonido Vale Bienvenido a la escuela de la felicidad De la señorita María Creo que esta señora es un hada No me hagáis mucho caso Pero tengo la teoría personal De que esta señora es un hada A la que le gustaban mucho los niños Pero no en el sentido No en el sentido en el que Ganondorf Está raptando niños Ganon Bien Pensarán que yo también soy un dibujo Eh, ¿os imagináis un Zelda En el que me convirtiese en un dibujo en la pared? Sería la hostia Tengo que patentar esa idea Vale, ¿qué pone aquí? Congelación Envenenamiento Manifiesto de la felicidad Respira adondo Y leedlo en voz alta ¡Ay, felicidad oculta en todo el mundo! ¡Vamos a buscarla! La primera es de regalo Bien Veinte te llevan ante el mayordomo Cuarenta te dan un mapa del tesoro Cantemos todos juntos Hacemos nuestra voz Que la felicidad nos envuelva Y que nos follen a todos Vale Si tan solo tuviese alguna clase de pincho Agarrado una cuerda Vale Sigamos explorando Me encanta este juego Soy súper feliz Vale Soy súper feliz y me suicido Esas últimas palabras fueron Soy súper feliz Era una persona difícil de leer Hostia, ni siquiera me he acordado de este tío Para nosotros los marinos El viento lo es todo Ojalá hoy esté de mi lado Ajá Lo que no está de tu lado El sol Porque eso O el sol Una de dos O el sol O la vitamina C, colega Porque creo que tienes algún problema, eh Escorbuto Búscalo ¿Qué te parece mi vestido? No está mal, ¿verdad? Me lo ha mandado una amiga Que vive en Isla Inidia Es una chica muy habilidosa Si tiene el galbo que... Si me ha dado el galbo que tiene Al andar con un cántalo sobre la cabeza Es prostituta Vale Bienvenidos a bordo Soy el capital Salvatrinsky Mmm, ¿un comunicado de emergencia? Se aproximan monstruos marinos Preparos la batalla ¿Qué? Ah, ah, ah Entendido Se aproximan tres monstruos marinos De tres tamaños diferentes Los niños de la isla están en peligro Deben utilizar un mecanismo ¡Adeno este tío! Soy súper feliz ahora mismo Por estar haciendo esta serie Deben utilizar un mecanismo sofisticado Para descubrir la posición de los enemigos Y aniquilarlos Pero solo podrás utilizar 24 bombas como máximo El calamar gigante muere con cuatro bombas El mediano con tres Y el pequeño con dos Mueve el cursor y dispara Punta con cuidado Eso es todo ¿Has entendido? Sí, mi capitán Uuuuuh Jejejeje Hijo de puta Uuuuh Vale, queda uno Me quedan tres bombas Pero estaban muy unidos Podría haberlo hecho Si le hubiera dado a esta Ah, estaba ahí abajo Qué pena Lo voy a volver a intentar Lástima, enemigo vido A mí me pagan diez rupes por juego ¿Quieres jugar otra vez? Sí Tengo el dinero Jejejeje Vale, lo voy a volver a intentar Uuuuh Vale Pero no se ha roto ¿Cómo puede no haberse roto? Pero ¿Hay varios? ¡Oh, hay varios! ¡Oh, los tengo! ¡Toma ya! Jejeje Es decir, pero esto es imposible Porque si no se ha roto ¿Cómo puede ser? ¡Toma ya! Dieciocho Además batí un récord Gracias a ser vidente Buen trabajo Has defendido la isla Del detestable invasor Los niños de la isla Quieren agradecértelo ¡Viva, viva! Gracias, señor Gracias Por favor Hacerte esta pieza de corazón Con vuestra que tú ¡Toma ya! Había un regalo todavía mejor De lo que pensaba ¡Toma ya! Has obtenido un mapa del tesoro Gracias, muchacho Vuelve derechito a casa, ¿eh? Bien Estoy tan agradecido Que voy a robarle sus ahorros ¿Qué? Nada Jejeje Venga Me he quedado atascado Es mi castigo divino ¿Os imaginas que me he pegado Un cañonazo por robarle? Podrías hacerlo tú Eres tan pequeño ¿Eh? Puedo darle placer Si es lo que me pide La quiero más que mis propios ojos Seguramente esta noche Tampoco podré dormir De la preocupación Tengo que echar muchas siestas A lo largo del día Deje de chuparme el rabo Por favor Nunca Sé que pedirle a esto a un niño Como tú es algo altamente irregular Pero Dame por culo Para hacerme olvidarme La pérdida ¿Rescatarías a mi hija? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No ¿Cómo? Oiga Si de veras lograr salvarla Te recompensaré bien Te daré una buena suma ¿Qué digo? Todo lo que quieras Entiendo Venga Pues haremos eso En otro Me voy a salir a hablar Haremos eso En otro momento ¡Hueva! Oh Pensaba que podía saltar por ahí Au Me di el golpe en la cabeza Porque quería ¿Vale? Me da placer Vale Salgo de aquí Y ahora Y ahora ¡Ay! Mi tobillo Vale Menos mal que he rodado Es hora de comportarse De forma Responsable Eh tú ¿Qué haces? ¿Qué es eso de entrar en casa ajena Y ponerse a romper jarrones? Te lo advierto Si rompes uno de más de mis valiosos jarrones Me los vas a pagar Y no te saldrán baratos Así ¿Qué vas a hacer viejo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rompo lo que quiero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy responsable! ¡Yuhu! Ah, esperaba que eso se rompiese En fin, chao ¡Alto ahí! Oh ¿Crees que puedes romper jarrones en casa ajena e irte tan fresco? Esos jarrones son de porcelana ni mojes Y cuestan 10 rupias cada uno Podemos hablarlo ¡Muchacho, tendrás que indemnizarme! Oh Veamos, ¿me debes...? 50 rupias Venid con papá, preciosas Maldita sea Si rompas un jarrón ajeno, debes pagar una indemnización Es puro sentido común, has caído en la trampa Así que así se ha... Así ha ganado el dinero en este mundo donde se rompen jarrones Y yo sigo haciendo fortuna Así es el mundo en el que vivimos No me mires así, como si te hubiera estafado Lárgate ya, ¿quieres? Juro que me vengaré de esto Puede que no hoy, puede que no mañana Pero me vengaré de esto Vale, vamos al lío Dios, cada juego es peor Bueno, no, en Mayura es más que es peor La verdad es que en Mayura es más que es peor No, no quería hablar con él ¡Guau! La misma ropa verde, el mismo gorro verde ¿Acaso eres mi querido Wende? ¡Viva! Has captado las ondas telepáticas de Tingle Y has venido a rescatarlo, ¿no es cierto? No me digas nada ¡Tingle, te entiende! Igual, sí Me llamo Tingle Tingle los estaba buscando a ti y a los tuyos Porque también quieres ser un duende No, tú quieres ser un hada Y lo sabemos todos Pero lo han confundido con un delincuente Y lo han puesto entre rejas Para eso soy cero, eres un delincuente, ya veréis ¡Qué falta de consideración! Oye, duende, saca Tingle de aquí Llévalo con los suyos ¿Puedo? ¿Puedo no? ¿Puedo no hacerlo? Si ayudas a Tingle, te dará algo muy bonito ¿Qué dices? No Oye, duende, saca Tingle de aquí Llévalo con los suyos Además suena como un reloj Por el puto reloj que lleva ahí Y dan todavía más mal rollo ¡Hurra, gracias, gracias! Ahora Tingle te dará una pequeña muestra de gratitud No me beses, por lo que más quieras ¡Ah! ¡Uh! ¡Kurirum! ¡Pah! Me encanta esa mierda ¡Convierte en objeto! No, ya fui una vez un Deku y no moló Vale, has obtenido botella Tingle Le escribe el mensaje a través del Miiverse Que hasta donde sé, me parece que ya no existe Y guárdalo en esta botella y lánzala al mar Para que alguien lo encuentre Asígna la bla 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 y bla bla ¿Dónde acaso has oído hablar del Miiverse? Gracias a él, los mensajes que guardes Se pueden enviar duendes a todo el mundo Una comunicación de ventes Corazones, que la tenga a la par Pero no escribas nada feo, ¿vale? No es que desconfíe de ti ni nada, ¿eh? Ahora pondré rumbo Mira el que tiene él Había un pene dibujado con venitas Eh, te pondré rumbo a mi peculiar y mágica isla Irá pasísima y estarme, ¿no? Espero no Espero no tener que hacerlo ¡Ah! Me olvidaba algo importante ¡Ah, coño! Te dije que no Duende, querrás visitar la isla de Tingle ¿Verdad? ¿Verdad? No Has obtenido el mapa de Tingle ¿Qué tipo de mapa será? Cuando estés en el mar Abre la pantalla de mapas para ver Ábrelo Ábrelo en la pantalla de mapas Sí, eso he oído Se trata de mapas Habrá con Tingle No olvides, ¿vale? ¿Y si le quieres sacar todavía más partido a tu botella? Quizás te interese Lo que hay en la parte trasera de la celda Échale un vistazo ¡Corre! Fíjate tú ¡Ah, bien! Por fin Creo que lo han cambiado, ¿eh? Me parece que antes no era así Pero da igual No es como si me la supiera del mismo ¿Por qué hay tantas cabezas cortadas, Tingle? Tingle ¿Por qué? Vale Me siento un poco mejor ahora que no hay cabezas aquí Deseclar cadáveres Me ayuda a no pensar en que antes estaban vivos Y Tingle los mató ¡Oh, Dios mío! Me dijo que viniese aquí Tingle me dijo que viniese aquí ¿Por qué? ¿Qué motivo tenía Tingle para decirme que viniese aquí? Convertirme en su nueva cabeza Por supuesto, cuando haya escapado Por supuesto Cuando haya escapado de aquí Volveré a buscar mi caja luminográfica Apuntaré aquí como se usa Por si me olvido Sí, tu caja luminográfica Si no la has robado después de matar A toda esta gente Claro que no Hace muchos años ¡Venga! Dame Ser o no ser Esa es la cuestión Sube para aquí Dame la caja luminográfica Spoilers Lo que decía la piedra Me ha dicho lo que hay aquí dentro ¡Buildo de dragón! Has obtenido la caja luminográfica Estoy intentando cambiar mi cara Pero no recuerdo cómo era Ajá Vale Ahí estamos ¿Quieres guardar esta luminografía? Sí La prueba del delito Perfecto Bueno, uh, setas Me duele la barriga Vale, pues en el próximo episodio Eh... Veremos si conseguimos Esa misteriosa vela ¡Chao! ¡Ya chao! Gracias por ver el video.